¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con el PIC 18F1330, pero esta vez vamos a hacer uso de la comunicación serie asíncrona del módulo USART. En esta ocasión vamos a transmitir datos desde el microcontrolador hacia la computadora mediante el uso de un driver que es el que tenemos aquí, que es del TTLUSB. Sí, entonces vamos a hacer uso de la transmisión del módulo USART en modo asíncrono a 8 bits para transmitir datos. En este caso se va a incrementar una variable cada 1.5 unidades y el resultado lo vamos a mostrar en el monitor serie del IDE de MPLAB utilizando el Data Visualizer. Ahora vamos a ver la pantalla. Aquí tenemos los datos que se están mostrando desde el PIC. Voy a reiniciar la pantalla y vemos cómo se incrementan estos datos cada 1.5 unidades. Sí, son los datos que estamos mostrando entonces en nuestra pantalla que vienen desde el microcontrolador PIC 18F1330. Entonces, de esta manera podemos corroborar que este microcontrolador es muy versátil al solo tener 18 pines. También nos tiene incluido el módulo de la comunicación USART o USART mejorada. Estamos haciendo uso entonces de la transmisión utilizando este driver de motores, como ya he dicho. Y ahora vamos a pasar a ver un poco de la teoría de cómo podemos programar este microcontrolador en modo transmisión y recepción de datos para poder enviar datos, en este caso, hacia un monitor serie. Aquí tenemos el diagrama de bloques de la comunicación USART para la transmisión asíncrona. Voy a hacerles un pequeño resumen de cómo es que trabaja el módulo USART en modo transmisión asíncrona. Lo primero que tenemos que analizar y verificar son los registros SPBR Height y SPBRG normal. Estos registros son los que van a almacenar el valor de la velocidad de transmisión con la cual deseamos trabajar. Esto va a depender mucho de los periféricos a los cuales nos deseamos conectar o transmitir datos. Por ejemplo, si nos queremos conectar vía Bluetooth a un dispositivo externo, entonces nuestro dispositivo Bluetooth tiene que estar configurado a la misma frecuencia a la cual nosotros vayamos a programar nuestro microcontrolador. Si es que vamos a programar la velocidad de transmisión a 9600 en nuestro microcontrolador, esos 9600 también tienen que estar configurados en el módulo Bluetooth. Para esto, para generar los baudios o la velocidad de transmisión, hacemos uso de estos dos registros, el SPBRGH y el SPBRG. Sí, entonces hay una fórmula que nosotros tenemos que conocer para calcular el valor de estos dos registros. También tenemos que discriminar si es que vamos a trabajar a 8 bits o a 16 bits. Cuando vamos a trabajar a altas velocidades, estaríamos trabajando a 8 bits. Mientras que si vamos a trabajar a bajas velocidades, estaríamos trabajando a 16 bits y por ende tendríamos que utilizar los dos registros. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo determinamos si es que vamos a trabajar a 8 o a 16 bits? Eso depende de la velocidad de transmisión. Pero con el bit BRG16, nosotros vamos a habilitar los 8 o 16 bits del Baud Rate Generator. Sí. Después de eso, una vez que ya tenemos seleccionada y configurada la velocidad de transmisión y los dos registros están con sus valores respectivos, lo que vamos a hacer es cargar el valor de nuestro bus de datos o el valor de la variable que queremos transmitir al registro o buffer TXREC. Este registro va a almacenar nuestros datos para después enviarlos al registro de desplazamiento de transmisión y este es el registro de desplazamiento que va a enviar bit por bit los datos hacia nuestro pin de transmisión de salida. Pero, ¿cómo es que vamos a habilitar este bit? O mejor dicho, este registro. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el modo de transmisión. Para habilitar el modo de transmisión, tenemos que poner a uno el bit TXEN o el bit de transmisión ENABLE. Una vez que ponemos a uno dicho bit y ya tenemos lista la velocidad de transmisión, en ese momento ya podríamos cargar los valores que están en el registro TXREC al registro de desplazamiento de transmisión. Ahora, aquí también nosotros podemos trabajar con el noveno bit, si es que vamos a trabajar con 9 bits de transmisión, para lo cual tenemos que habilitar el bit TX9, poniéndolo a uno y de esa manera estaríamos habilitando la transmisión a 9 bits. Y este noveno bit no se va a cargar dentro del registro TXREC, sino tendríamos que cargarlo en el bit TXD o de data. Pero en este caso nosotros vamos a deshabilitar el noveno bit, no vamos a trabajar con este. Otra cosa que me olvidé mencionarles es que cuando nosotros carguemos valores dentro del registro TXREC vamos a habilitar la bandera de transmisión, o la bandera de interrupción de transmisión, si es que nosotros queremos trabajar con interrupciones. Entonces esta bandera se va a poner a uno y también tendríamos que habilitar la interrupción por transmisión, habilitando el bit TX INTERRUPT ENABLE. Y de esa manera ya tendríamos habilitada la interrupción por transmisión de datos. Volvamos aquí. Entonces una vez los datos hayan pasado desde el registro TXREC hacia el registro de desplazamiento de transmisión, el registro de desplazamiento de transmisión va a enviar bit por bit los datos hacia el pin de salida de transmisión. Lo va a hacer desde el bit menos significativo hasta el bit más significativo. Para eso nosotros tenemos que leer el estado de nuestro registro de desplazamiento de transmisión. Esto lo hacemos leyendo el estado del bit TRMT, que nos va a indicar si es que el registro de desplazamiento de transmisión está lleno o está vacío. Y por último debemos habilitar la comunicación o el puerto de transmisión de datos USER. Esto lo hacemos habilitando el bit SP ENABLE. Y de esa manera estaríamos enviando desde el registro de desplazamiento los datos hacia el pin de transmisión. Ahora tenemos que seguir una serie de pasos que nos recomienda el datasheet del microcontrolador. Por ejemplo, el primer paso nos indica que inicialmente los registros SPBR H HIGH y SPBR NORMAL tienen que ser configurados con la velocidad de transmisión apropiada. Esto de acuerdo a la fórmula. Y también debemos habilitar los bits BRGH que nos va a preguntar si es que vamos a trabajar a alta velocidad o a baja velocidad. Y tenemos que también seleccionar si es que vamos a trabajar a 8 bits o 16 bits. Y esto lo hacemos mediante el bit BRG16. El segundo paso que tenemos que realizar es habilitar el puerto de comunicación asíncrona. Poniendo a cero el bit SYNC. Ya tenemos que colocar a cero el bit SYNC para habilitar el puerto de comunicación asíncrona. Y también tenemos que poner a 1 el bit SP EN. Que es el bit que tenemos aquí que ya les había explicado. Colocándolo a 1 estaríamos habilitando el puerto asíncrono de transmisión. Otro paso que tenemos que cumplir es que si vamos a trabajar con interrupciones debemos habilitar el bit TX ENABLE INTERRUPT. Que ya les había dicho. El cuarto paso sería si es que deseamos habilitar el noveno bit de transmisión debemos poner a 1 el bit TX 9. ¿Sí? El quinto paso nos dice que si habilitamos la transmisión o que debemos habilitar la transmisión colocando a 1 el bit TX ENABLE. Ya y también en ese momento se va a habilitar la bandera de transmisión de datos TX IF. El sexto paso nos va a indicar que si se habilita el noveno bit de transmisión este noveno bit va a ser cargado en el bit TX 9D. Luego podemos continuar con el séptimo paso que nos indica que en ese momento nosotros vamos a poder cargar desde el bus de datos el valor en el registro TXREC para después cargarlo en el registro de desplazamiento de transmisión. Ahora, si es que nosotros queremos habilitar las interrupciones adicionalmente tenemos que poner a 1 los bits de las variables o perdón, de la interrupción general o global de... y las... bueno, a ver, si es que nosotros vamos a trabajar con las interrupciones aparte de habilitar el bit de interrupción de transmisión también tenemos que poner a 1 el bit de las interrupciones globales y el bit de las interrupciones periféricas. Esto en el registro INCONT. ¿Sí? Eso sería todo en cuanto a la explicación del diagrama de bloques para la transmisión USART en modo asíncrono. Ahora vamos a pasar a ver la programación. Estamos aquí en el IDE de MPLAB X y aquí tengo el programa para la transmisión de datos que hemos visto al inicio del video. Lo primero que tengo que indicarles es que he creado una librería que se llama USART Library en la cual nosotros vamos a poder configurar el módulo USART en modo transmisión y recepción asíncrona. Abrimos entonces el archivo de cabecera de la transmisión o de la librería de transmisión asíncrona. Bueno, lo primero que he creado es una variable o perdón, una función que se llama USART INIT en la cual nosotros vamos a ingresar la fórmula que nos va a calcular el valor que debemos cargar en los registros SPBR HEIGHT y SPBR GENERATOR para lo cual hacemos uso de la fórmula a 8 bits en modo asíncrono. Esta fórmula la he obtenido del datasheet del microcontrolador que está en el apartado del BOW RATE GENERATOR. Listo. Para lo cual tenemos que configurar nuestra frecuencia del oscilador que en este caso es de 16 MHz. Entonces, de esta fórmula despejamos el valor que vamos a cargar, como ya dije, en los registros SPBR GH y SPBR G. Si es que el valor de nuestra fórmula es menor que 255 quiere decir que vamos a trabajar a alta frecuencia. Por ende, pondremos a 1 el bit del BOW RATE GENERATOR que nos indica que vamos a trabajar a alta frecuencia o alta velocidad. Y cuando estamos trabajando a alta velocidad entonces no es necesario cargar los datos en el bit SPBR GH. Por ende, vamos a trabajar solo a 8 bits. No necesitamos los 16 bits. Así que el registro más significativo lo ponemos a cero. Trabajando a 8 bits ponemos a cero el bit BOW RATE GENERATOR 16 del registro BOW RATE GENERATOR 16. Después de eso, como ya había dicho vamos a cargar el valor de nuestra fórmula en el registro menos significativo que es el SPBRG y vamos a poner a cero el registro SPBRGH ya que estamos trabajando a 8 bits a alta frecuencia. Sin embargo, si el resultado de nuestra fórmula da un valor mayor a 255 quiere decir que vamos a trabajar a baja frecuencia o a baja velocidad más que frecuencia velocidad de transmisión. Entonces, en este caso vamos a poner a cero el bit que nos determina si vamos a trabajar a alta o a baja velocidad. Colocándolo a cero estamos determinando que vamos a trabajar a baja velocidad. Este bit es el BOW RATE GENERATOR HIGH que se encuentra en el registro TX STAT o es el registro de estado de la transmisión. Y también vamos a poner a 1 el bit que nos indica si es que vamos a trabajar a 8 o a 16 bits. Como les había dicho que vamos a trabajar a 16 bits ya que la frecuencia es baja o la velocidad es baja ponemos a 1 el bit RBG16 del registro BAUT COM. Y luego vamos a cargar los 8 bits menos significativos en el valor del registro SPBRG y los 8 bits más significativos los vamos a cargar en el registro SPBRG H. Después de eso vamos a configurar los pines de transmisión y recepción. Recordemos que para el PIC 18F1330 el PIC el bit o sí el bit de transmisión tiene que ser configurado como un bit de salida. Entonces este bit está conectado al pin RA2 por ende colocamos el bit RA2 como salida mientras que la recepción de datos la vamos a obtener mediante el bit RA3 por ende este bit lo colocamos como entrada digital. Luego tenemos que habilitar la comunicación serie asíncrona. Esto lo logramos colocando a cero el bit SYNC del registro TX STAT. Luego vamos a deshabilitar la comunicación con el noveno bit tanto para la transmisión como para la recepción y luego tenemos que habilitar el puerto de comunicación asíncrona colocando a uno el bit SP Enable del registro RC STAT. También tenemos que habilitar la transmisión de datos colocando a uno el bit TX Enable del registro TX STAT y también vamos a habilitar la recepción de datos colocando a uno el bit CR Enable del registro RC STAT Luego vamos a configurar la interrupción por transmisión de datos y recepción de datos para esto tenemos que deshabilitar las banderas de interrupción que nos indican si recibimos un dato o enviamos un dato por USART colocando a cero las banderas RC IF y TX IF de los registros PIR 1 Luego vamos a habilitar la interrupción por recepción ya de datos esto lo hacemos colocando a uno el registro RC IE de perdón el bit RC IE del registro PIE 1 si ahora no vamos a habilitar la interrupción por transmisión porque no es muy relevante hacerlo de esa manera es preferible habilitar la interrupción por recepción más no por transmisión porque tendríamos que estar entrando a la función de interrupción cada vez que nosotros enviemos datos y recordemos que cada dato se va a almacenar en un registro de 8 bits entonces bit por bit tendríamos que estar entrando a la función de interrupción y no es muy común hacer eso y también desperdiciaríamos tiempo luego he creado una función que se llama userread en esta función lo que vamos a hacer es leer los datos que nos están llegando por la recepción por el pin de recepción pero en este caso como todavía no hemos configurado o no les he hablado de la transmisión de la recepción user esta parte de aquí la vamos a obviar y vamos a hablar de frente de la transmisión de datos utilizando la función userwrite en userwrite en esta función nosotros tenemos que ingresar el valor que deseamos enviar por la transmisión de datos si este valor lo vamos a cargar en el registro txrec y luego vamos a preguntar por el estado del registro de desplazamiento de la transmisión habíamos dicho de que esto lo hacemos mediante el bit trmt si es que este bit es igual a cero quiere decir de que el registro de desplazamiento de la transmisión está ocupado y por ende debemos esperar a que se desocupe esto lo hacemos mediante un bucle while una vez de que este registro de desplazamiento pase a 1 quiere decir de que el registro está vacío por ende puede entrar el dato o el valor que se almacenaba en el registro txrec y después estoy creando una función que se llama userprint para poder enviar una cadena de caracteres utilizando la función userwrite ahora si pasemos a explicar el programa principal si aquí tengo entonces el programa principal y les voy a hacer la explicación rápidamente lo primero que tenemos que hacer es incluir el archivo de cabecera de los registros de nuestro microcontrolador que en este caso es el pic18f1330 luego vamos a llamar algunas funciones como son la stdint para trabajar con variables de tipo entero stdbolt stdio para trabajar con periféricos y con la función spring luego estoy llamando a la cadena a la función que me va a permitir trabajar con cadenas de caracteres vamos a llamar también a la función match para trabajar con funciones matemáticas y vamos a llamar al archivo de cabecera para la configuración de nuestros bits en este caso estamos trabajando con el oscilador interno a 16 bits como lo habíamos visto en el anterior video y también vamos a llamar al archivo de cabecera de la comunicación user asíncrona luego vamos a definir la frecuencia de nuestro oscilador la cual va a ser a 16 megahertz y vamos a configurar o a crear las variables globales y arreglos que vamos a necesitar el primer arreglo se llama buffer tx y este arreglo nos va a servir para guardar los valores de la comunicación o de los valores de que nosotros queramos darle formato y enviarlos al monitor serie o sea los valores que vamos a transmitir por comunicación seria luego tenemos una variable de tipo flotante que se llama valor decimal y esta se va a incrementar como habíamos visto al inicio del video cada 1.5 unidades luego tenemos dos variables adicionales de tipo flotante las cuales se llaman flotante enteros y flotante decimal estas variables me van a servir para descomponer la variable valor decimal en su parte entera y en su parte fraccionaria o decimal de la misma manera vamos a tener otras dos variables de tipo entero a 16 bits que se llaman entero y decimal para poder mostrar el valor entero y su parte decimal que se va a incrementar cada 1.5 unidades en el monitor serial luego vamos a llamar o vamos a generar una función prototipo que se llama int os init que es el oscilador interno de este microcontrolador ya les había explicado en el video anterior como se configuran los bits para trabajar con el oscilador interno y en este caso la oscilación interna que vamos a conseguir mediante el PLL es de 16 bits o 16 megabytes perdón megahertz me corrijo 16 megahertz bueno dicho eso ahora si vamos a llamar a la función de transmisión usart utilizando la función usart init también tenemos que ingresar aquí la velocidad de transmisión que en este caso va a ser de 9600 vaudios después de eso en el bucle while lo que vamos a hacer es incrementar el valor de la variable decimal en 1.5 unidades después de eso mediante la función flur vamos a descomponer la parte entera de la variable valor decimal y la vamos a guardar en dicha variable y luego vamos a restar el valor de nuestra variable menos el valor entero que hemos calculado previamente para obtener la parte decimal como entero y la vamos a almacenar en la variable flotante decimal y después vamos a guardar el valor del flotante entero en una variable que se llama entero y esta variable a su vez va a convertir el valor flotante en entero lo mismo vamos a hacer con la parte decimal pero esta vez la vamos a multiplicar por 1000 para que deje de ser fraccionaria y se convierta en entera y mediante la función spring vamos a imprimir el valor entero de nuestra variable en el monitor serie le vamos a enviar bit por bit y después vamos a enviar la parte fraccionaria con su punto decimal esto también lo hacemos bit por bit y esto se va a repetir cada 500 milisegundos y es así como funciona nuestro programa para transmitir datos desde el pic 18F 1330 ahora vamos a pasar a ver el diagrama esquemático en proteus aquí tenemos el diagrama esquemático en proteus y rápidamente les voy a empezar a explicar las conexiones como podemos apreciar estamos utilizando el oscilador interno a 16 megahertz por eso tenemos libres estos dos pines que son el RA6 y el RA7 donde se debería conectar el oscilador externo si pero los tenemos libres ya que estamos configurando nuestro microcontrolador con el oscilador interno a 16 megahertz también no debemos colocar nuestra resistencia pull up con un pulsador en serie y este a su vez conectado al pin master clear o pin de reinicio de nuestro microcontrolador ya que en los fusibles este pin está habilitado luego tenemos que conectar nuestros pines de transmisión y recepción del módulo user si la comunicación tiene que ser cruzada y esta a su vez se va a conectar a un monitor serie o un serial monitor como tenemos aquí como habíamos visto la comunicación tiene que ser cruzada por eso el pin de transmisión del microcontrolador se va a conectar al pin de recepción del monitor serie lo mismo con el pin de recepción del microcontrolador se tiene que conectar con el pin de transmisión del monitor serie si entonces aquí estamos apreciando como nuestra variable se está incrementando cada uno cada 1.5 unidades ya estamos en el valor de 199 y vamos a ponerle vamos a reiniciar nuestro programa presionando el pulsador reset lo presiono en este momento se reinicia y otra vez nos empieza la cuenta no se está incrementando entonces nuestro nuestra variable cada 1.5 unidades bueno eso sería todo por este video ya saben ayúdenme a seguir creciendo suscribiéndose al canal compartiendo el video dejando un like y si tienen algún proyecto de electrónica de programación no duden en comunicarse conmigo a mi correo electrónico que les estoy dejando aquí al whatsapp o telegram o algún mensaje al canal de youtube eso sería todo muchas gracias chau Gracias por ver el video.